hola hola cómo están bueno ya empiezo la primavera si tengo un buen temazo buen temazo pero estoy hecho más allá pero va a ser la próxima semana no esta semana la próxima semana es una investigación que me quedé loco muy interesante para mujeres artesanas artesanías y google un temazo de yo era me estoy convirtiendo en un especialista del precio madriano bueno el caso es vamos a hablar el tema del paseo de la de la ciudad de punta arena la cámara porque estoy usando la cámara de la computadora ya un poco rústica pero luego es lo que hay bueno en primera yo había enviado vídeos de verdad toda la labor creativa mayormente y la pura verdad mayormente mujeres espalgares mujeres profesionales han hecho tantas cosas tan lindas durante años trabajos obras y lo que necesita es una o varias galerías de arte en el estrecho de madriano varias galerías de arte ahora a mí me interesa que van a construir el centro internacional antártico igual yo lo veo bueno pero lo ideal que quizás más adelante puede hacerse galerías de arte en el estrecho de madriano ese es mi sueño ya imagínense varias galerías de arte no salones sino galerías de arte exclusivamente exclusivamente para poner pintura escultura artesanía en el estrecho de madriano sí y por ejemplo una galería de arte cerca de Muelle de Loreto lugares atractivos bueno vamos a comenzar el tema hablando de galerías de arte el tema del turismo hay un tipo que se llama turismo personalizado qué es por ejemplo ustedes van paseando por la ciudad de Punta Arenas y traten de buscar imágenes traten de buscar elementos que sacan fuera de lo común en lo que es historia por ejemplo digamos por decir esta casa vivió un ballenero en 1900 nadie lo sabe sí hay una casa que vivió un ballenero noruego en 1900 yo estoy contra la casa de la ballena de verdad yo soy el colosista pero a lo que me refiero cosas así que que la gente no sabe mucho o un árbol exótico o una planta exótica o una casa extraña con una construcción extraña o una calle extraña ¿ya? el turismo personalizado o sea paseando por la ciudad de Punta Arenas si se puede hacer yo primero voy a bueno ya lo había comentado el famoso árbol que de tanto me atrajo la calle de Sabarino y voy a pintar ese árbol y abajo con la letra inspirado en los asfijes del pintor Todula Tueck ustedes saben que Todula Tueck fue el primer pintor francés en crear los asfiches él fue el creador de los asfiches a fines del siglo 19 cuando no existía póster ni asfiche con letra bueno él fue uno de los primeros fundadores de los asfiches entonces yo quiero ya ustedes saben pintar en el árbol mío preferido en la calle Sabarino pero después ¿qué hago yo con eso? ahí tengo la sorpresa de lo que es el turismo personalizado el turismo personalizado ya bueno acá tengo como yo decía ustedes pueden escoger los acrílicos que están en en el taller o obtener una paleta o un juego de acrílicos a precio escúrpame a precio económico en mil quinientos eso me costó tres mil tres mil pesos ya en bikini y tiene más variedad de colores más opciones para mezclar ya yo voy ahora a ver vamos a ver primero voy a pintar el el cielo ya saben lo que es el tema turismo personalizado ¿qué cosa es un turismo personalizado? uno ustedes van a ser cazadoras o cazadores de lugares extraños de Punta Arena y fundirlo como turismo esa es la idea claro por supuesto si el lugar tiene propiedad privada hay que conversarlo con el dueño obviamente pedirle permiso al dueño ¿ya? quizás hacer un convenio con el dueño sabe que me gusta esta casa antigua o ese jardín exótico o este no sé qué o esa corta negra extraña de su casa me permite bueno entonces a lo mejor quizás de las de los ingresos se le pasa una una comisión al dueño o sea una cuestión de así se hace el contrato ¿ya? lo que se llama posesiones bueno entonces pero es bueno promover otra mirada a la ciudad otras cosas pero como ahora está en boda lo que se llama el turismo personalizado ¿ya? yo voy ahora a pintar el fondo primero aquí tengo una paleta de acrílico y esto es lo que yo decía la perdón me voy a voy a tener que pintar rápido porque como yo decía si me puedo pintar lento 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 me voy a demorar por lo menos una hora y no hay tiempo como para estar mirando el video una hora de partida hay otras responsabilidades y otros deberes eso es acrílico aguado yo les voy a explicar en las clases como nosotros podemos hacer acrílico más más espeso más espeso sí mira el acrílico más espeso es es fácil una vez que esté seco es yo está poner capa hacer así o sea como si fuera forma de cruce un trevipen forma de cruce eso y así vamos empezando bueno eso es lo que vamos el jueves vamos a trabajar en este tema yo traten de buscar algo ejercicio algo que a ustedes les guste de la ciudad que sea exótico exótico que sea que sea fuera de lo común ya y si hay mucho hay mucho los sectores yo camino mucho a Punta Arena y si hay detalles que que yo no sé qué ha sorprendido si lo hay lo que pasa es el problema es la capacidad de observación que es lo importante ahí yo estoy enseñando uno hablando de trismo personalizado y lo otro es el tema de la observación entonces vamos a pintar aquí bla 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 como polvo azul bueno el tema de la clase pasada ustedes recordarán el hongo violeta el hongo sombrerito violeta que es el nombre vulgar por el nombre científico el cortinario magallianicus esto también se puede llevar a la artesanía y no hay ningún problema pero podemos avanzar el jueves si ustedes quieren el hongo el cortinario magallianicus y eso para dejarlo para después pero yo voy a seguir avanzando las las clases y para no enfriar los motores si y seguida el ritmo vamos a ver bueno la ya voy a buscar dios si saben mi abuelita preferido para mí es mágico ya a ver voy a buscar fotos siempre camino ahí me quedo mirando exactiado es como ustedes no sé si han visto la película Avatar Avatar la película de esos seres azules que protegen el árbol esa película es esa adquisición que ha ganado muchos premios de cine y eso Avatar lo han visto bueno me recuerdo un poco esa onda ya entonces yo voy a a ver espérate voy a mezclar ya empezamos a practicar el tema de los colores el tema de dejarse su sartén y no cohibirse ya yo voy a buscar un pincel mira este pincel es número a ver número 8 y este es número 10 10 ya así que voy a dejar el 10 a un lado y voy a usar el 8 para pintar el tronco el tronco mezclando blanco con un poquito de café blanco café voy a pintar hasta como veo ahí voy a ir voy a ir haciendo yo les digo eso porque en estos momentos de momentos difíciles de crisis que estamos viviendo producto de la pandemia hay que buscar iniciativas para poder vender esperemos por allá un terrenada felicitaciones a nuestra región que entró la fase 5 así esperemos que ya el turismo vuelva a la normalidad ojalá que sea así y que sea sigue siendo un ingreso principal para la familia la región ¿ya? espera a ver voy a ver ahí voy a usar el verde el verde lo voy a mezclar observen el verde lo voy a mezclar con un poco de ocre ¿si? como base como base ¿ah? aquí ¿ya? así como se pinta en el albílico la primera capa en la primera capa me refiero no a los detalles es como rápido me acuerdo que la rosita la rosita la Nelly estaba haciendo algo parecido cuando estaba pintando el ¿cómo se llama? el cerro Palomares así así como se hace la pincelada ¿no? ¿no? no a los detalles y no a los detalles no a los detalles no a los detalles no a los detalles de la áltima Aquí vamos a hacer un poco de la sombra La parte verde oscuro con un poco de café Verde oscuro con café Nunca negro Verde oscuro con café ¿Ya? Jamás empleé el negro Porque el negro El negro en realidad Pone gris el color No me gusta Los pintores antiguos usaban esa mezcla ¿Ya veis? Entonces ustedes están viendo Como yo voy haciendo la paletada La mezcla de colores Ya Eso Ahora vamos a hacer un poquito la sombra del árbol Mata esta parte de aquí abajo Y hay modo de troco fuerte ¿No? Esto sería en dos Gracias. Y si hay actos en las poblaciones caídas, incluso a los vecinos les agradecería muchísimo si ustedes aportan lo que se llama turismo personalizado o turismo local, lo van a agradecer muchísimo. ¿Me acuerdo lo que estoy diciendo? El turista, wow, los vecinos van a hacer un ingreso local de la zona. ¿Veamos ahora? Vamos a ver. ¿Se van viendo? ¿Veis que el acrílico es bueno? O sea, se da una pincelada al chavo. Esta luz es sol donde predomina la luz y sigue mezclando, voy a mezclar un poquito más. Un poquito más de ocre amarillo, este es ocre amarillo, no es amarillo puro. El acrílico es más rápido, más cómodo de trabajar al óleo. El óleo igual es rico, obviamente porque no, pero el óleo tarda en secarse, la mezcla se sucia mucho, la trementina, el mal olor. El óleo ya para pintar al aire libre, ¿ya? Bueno, ya comienza la primavera y vamos a pasarlo bien, está bien, ¿sí? Pero tengo un buen temazo, lindísimo, la próxima semana. Pero bueno, ahora vamos a avanzar esa parte, para que pueda avanzar el tema del hongo, el tema de buscar algo exótico, le voy a dar tiempo, algo exótico de Punta Arena. Piedra, extraña, siempre hay algo, creo que hay que terminar y descubrir, ¿sí? Ya se va porque tiene actos como ronquitos, parece como si fuera escalera. Ya ven? así, claro, y eso, por supuesto, es mucho más rápido, con esa, aquí hay 12 colores, que el aclito que yo tengo está ahí, él también se puede mezclar, obtener, ya, tengo blanco, azul, pero si ustedes quieren darle más colores, depende, de la iniciativa, pueden trabajar con este tipo de acrílico en tubo, yo siempre lo tengo personalizado para, voy a buscar los pinceles que diría, mejor un pincel más fino, vamos a ver un pincel más fino, espérate, a ver, 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 bueno, todo lo que puede usar la letra, yo voy a poner árbol, sabarino, el color, yo podría usar, yo pondría verde, verde, como símbolo del color madriano, verde, es una región, el aire, sabíamos, todos sabemos, el clima de la región de Madriano, el contenedor cuyo, es una de las más puras, la verdad, tengo la tremenda suerte de vivir acá, vivir la región, esa linda región, el aire puro, puro, tenemos que preservar, cuidar, ese lindo lugar, a ver, yo voy a poner, voy a poner así como, voy a buscar la letra de tubular 3, a ver, a ver, a ver, espérate, voy a buscar la caja, a ver, a ver si lo encuentro en Google, sabe que yo pasé un susto, porque, creo que fue, no sé si antes de ayer, el WhatsApp, y se cayó, y decía, pucha, pero qué pasa con el WhatsApp, y sabe que, voy a, aquí, con recalcado el celular, y nada, nada, y me metí la noticia, yo mismo, empecé a crucear la noticia, y aquí, Whatsapp, nos quedamos sin Whatsapp, mira, dice, ves, tú lo voy a hacer un dibujo, de un local nocturno, y arriba, él hace las letras, por eso yo digo, que él fue el primer, el primer, pintor, que coloca las letras en los cuadros, no está mal, colocar las letras en los cuadros, no está mal, vivimos en el siglo XXI, o sea, en el siglo XXI, uno puede hacer cualquier cosa, por el letra, texto, yo les digo, que no está mal, está bien, así que voy a poner acá, como rústico, árbol, ya, voy a poner la letra, que está, a lo mejor en amarillo, todo lo menos, amarillo, ojo, árbol, sabarino, ¿por qué sabarino? porque se encuentra en la calle, sabarino, la calle sabarino, aquí se quita, justo, España con, España con, hornilla, árbol, S, yo voy a hacer, como la letra, como bien, bien creativa, pero no lo voy a hacer tan formada, voy a hacer, como lo hacen los artistas, como hacen los artistas, para, ¿por qué razón? para que no parezca tan gráfico, ojo, para que no parezca tan gráfico, si lo voy a hacer así, como muy exacto, va a parecer gráfico, la idea es hacer como, como un juego de letra, así creativa, que saque lo común, ¿de acuerdo? ya, entonces vamos a ver, y así se use más a la gente, y así se use más a la gente, árbol sabarino, ¿está bien? ahora, quizás yo puedo, a lo mejor, acentuarlo, acá tengo, un café, lo acentúo un poquito, ya vamos a ver, no se ha peido, ¿ves? árbol, sabarino, observen ustedes, dime si, todo cambia, cuando alguien ve eso, dice, wow, de National Geography, de Italy Channel, no, ese árbol está aquí mismo, en la calle sabarino, ¿cómo nosotros los artistas, podemos transformar, en algo, que la gente, que pasa de estar percibido, en algo, que sobrestarca, ¿ustedes me entienden? sobrestarca, ahora, ¿qué hacemos, para, llevarlo a, a lo que es, eh, turismo, personalizado, turismo personalizado, ustedes van a ver, una cuanta foto, yo les voy a mostrar, y les voy a explicar, ¿no? ¿Ya vieron la foto? ¿Ves? El primo personalizado, eso mismo, ¿sabes qué? Ese mismo, algo sabarino, lo podemos imprimirlo, en tarros, portavasos, vasos de café, esos vasos de café, desechables, eh, chapas, chapitas de esos, de abre botella, eh, poleras, camisetas, gorras, toallas, bolsas, bolsas, o bolsos, de tela, desechable, eh, o biodegradable, perdón, biodegradable, esas bolsas de, para, ir a, digamos, al mercado, puede tener este árbol, mochilas, cojines, eh, platos, relojes, eh, de eso se puede pedir a Santiago, hacerlo en tres, en tres dimensiones, eh, de Santiago lo puede hacer, o sea, de eso tirarlo, en, te van a pedir ya, dame el árbol, en, en, entre diferentes ángulos, y se puede dar en maqueta, y ello tiene impresora en tres dimensiones, pero eso que me dijo es Santiago, no sé si acá lo habrá, pero si Santiago te cotiza, dice ya, tantos árboles, te mandamos un arbolito así, en tres dimensiones, y se puede hacer, un simple árbol que yo pinté, polera, camiseta, bolso, eh, tarros, eh, portavasos, mochilas, cojines, todo eso, todo eso sube, se venden, portales, unas portales, también, ya, y, de pronto todo el mundo va a decir, oye, no te quedas árbol, me interesa, de un, el elemento tan sencillo, exótico, como es árbol, sabarino, que parece, parece, parece estarido de la película, necesitas fisión avatar, se puede convencerte, es un turismo, personalizado, por eso es importante, pasear Punta Arenas, y, tiene una mirada, es decir, oye, que lugar hay antiguo, o exótico, o extraño, que cada uno de ustedes puede ir captando, lo pueden hacer con calma, sin apuro, pero, es una actividad, que es importante, no, no, no quiere decir que ustedes inviertan eso, pero, si, es un buen consejo para, eh, la temporada, eh, turística, eh, si alguno quiere invertir en eso, en otra, en otra mirada, de la ciudad, eh, vender, y, comercializar sus obras, a través, también, de su beneficio, se logra mucho más rápido, mucho más rápido, en vez de mismo, de la Torre de Pines, que sea la Torre de Pines, hay muchas cosas, ya, ahí estamos, terminando, y, como yo decía, podemos seguir avanzando, el tema del hongo, sombrerito, morado, y después, ese tema, nos vemos.